Gerard Piqué y Clara Chia no se diferencian mucho del resto de los mortales y también deciden disfrutar de unas vacaciones durante este mes de agosto, así nos han revelado algunos medios de comunicación en España en exclusiva que se encuentran disfrutando de unos días de descanso en Grecia y han mostrado las imágenes del resort en el que se habrían alojado. El programa de Telecinco aseguró que son unas vacaciones a todo trapo por los precios del hotel, no está al alcance de todo, los precios llegan hasta 21.000 euros la noche, tiene diferentes villas que cuentan con sus propias piscinas privadas, en plena naturaleza es uno de los alojamientos más lujosos y exclusivos donde se estarían quedando Clara Chia y Gerard Piqué. De igual forma fue el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué quien publicó algunas imágenes en su cuenta oficial de Instagram como, por ejemplo, dos copas y viendo el atardecer y otra mostrando simplemente la belleza de su piscina y también del mar. Clara Chia y Gerard Piqué están pronto a cumplir tres años de relación a pesar de todos los escándalos que ha ocurrido alrededor de la pareja, tanto la separación como Shakira y también las demandas que sufrieron con el paparazzi, Jordi y Martín han llegado a un momento de relajación y de disfrutar su relación. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.